¿Cómo fue la amenaza? ¿Fue un mensaje de texto? La gente puede pensar que, oh, se acerca su aniversario y quiere decir estas cosas. Todo tiene con papeles en la mano, vamos a hablar de esto, Beto, y por supuesto ustedes van a ser las personas que van a ver todas las cosas que se dice ahí. ¿De quién sospechas tú? No tengo la menor idea. Pero acuérdate de la gente cómo ha pasado. No, yo no tengo enemigos en realidad. Tú has recibido mensajes. Solo enemigos íntimos, nada más. ¿Cómo ha ocurrido esto? Cuéntanos un poquito. Por eso, prefiero no detallar más a fondo, todo va a ser mediante documentos. La gente puede pensar, como vuelvo a repetir, porque es el aniversario y todo eso. Yo soy una mujer muy seria, obviamente. Es de Dina Hefken. Pero yo estoy leyendo el reporte que aparece en el internet y aquí dice que uno de tus músicos, César Castro, ha ido al programa de Carlos Carlin en Radio Capital para denunciar a tu esposo. ¿Tu esposo, Rubén? Sí, Rubén. ¿Rubén con el que fuimos a la parrillada esa vez? Claro, donde comimos nuestra parrillada, todo mi gordito. ¿Qué ha pasado? No, yo pienso que cuando las personas... Él dice que Rubén lo ha amenazado de muerte y tiene que tener pruebas, porque nadie puede hablar tampoco sin pruebas, ¿me entiendes? Entonces, el músico hace buen tiempo se retiró de mi grupo, de mi banda. Entonces, yo creo que esto, la justicia, como vuelvo a decir, creo que va a tomar sus medidas y ellos tienen que determinar cuál es el asunto. Ok, entonces, el músico está, digamos, denunciando que tu esposo lo había denunciado a él. Que Rubén lo ha amenazado. Ya, pero tú a tu vez también tienes una persona que te amenaza a ti. Así es, es muy distinto. O sea, hay dos denuncias de dos amenazas diferentes. Así es, así es. Ahora, ¿tú te has preocupado de verdad o piensas que tal vez se puede tratar de una broma o de alguien que se ha equivocado de teléfono? No, no, no se puede equivocar con nombres. Ah, dice tu nombre. Sí, por supuesto que sí. Entonces, como te digo, mañana voy a ver todo mediante con la policía y todo eso. No sé, quiero que esto sea por lo legal. No quiero porque estoy acá frente a las cámaras y decir todas estas cosas, no. ¿Ya has tomado medidas de seguridad, Dina? Por supuesto que sí. No, de guarda espalda. Por supuesto que sí. Están por ahí los señores de seguridad. ¿Cuántos señores de seguridad? Uno. Uno. Uno suficiente. Y nuestro Dios que está en el cielo, que nos cuida también. Ahora, ¿tú has tenido mala suerte con esto de los, digamos, con estos temas? Porque sea de broma o sea en serio, ¿te ha pasado en más de una oportunidad que te amenazan o que te tratan de secuestrar o que te acosan, ¿no? En muchas oportunidades en realidad son muy fuertes. ¿Qué es esto? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? No sé. Que te secuestraron de broma, ¿no? Me pusieron inclusive la pistola en la boca. Eso no es una broma. No, la verdad que estuve tratándome mediante un psicólogo porque cada vez que veía las pistolas ahí de los policías yo me asustaba un montón porque fue muy fuerte, muy fuerte. Del cual de verdad que a mí me causó mucho, mucho temor. Michelle, Michelle. Michelle, terrible.